fármacos de abusos y pues de las pruebas para detectar fármacos que son sumamente importantes en el contexto clínico como en el forense, así también como laboral y deportivo. Estas pruebas permiten identificar la presencia de sustancias ilícitas o el uso y debido de medicamentos recetados. En las pruebas tenemos principalmente dos que es la prueba de orina y la prueba de sangre que tal cual se dicen pues en la prueba de orina se necesita orina como tal y se sumergen las pequeñas iras reactivas y estas van a marcar pues las sustancias detectadas y en la prueba de sangre se utilizan por medio también de sangre y se van a detectar igualmente las mismas sustancias de la orina. Tenemos que la importancia de estas pruebas radica en que son herramientas esenciales en diversos contextos para asegurar la salud, la seguridad y la legalidad. La selección de tipo de prueba depende de varios factores incluyendo la sustancia sospechada, el periodo de detección deseado y el contexto específico de la prueba.